Evil Dead está guapo, me moló Quiero darle más, eh, quiero darle más De hecho, sí puedo Si puedo, me gustaría intentar subir demonio off stream Y darle en plan con demonio ¿Cómo se siente ser demonio nivel 45? No clickbait No sé qué responder a eso Ni Siri sabe lo que responder, chaval ¿Cómo te quedas? O sea, que me he equivocado Sí, creo que sí No me he equivocado